Hola a todos y todas, ya tenemos actualizada la liquidación SWAF de octubre. Si sos beneficiario de las asignaciones familiares de ANSES, vas a poder consultar en el siguiente cronograma de cobro todas las fechas de pago actualizadas por el último número del documento de cada beneficiario. Por favor, suscríbete al canal, de esta manera vas a poder comentar este video. La Administración Nacional de la Seguridad Social ha confirmado cómo será el cronograma con las fechas de cobro de las asignaciones familiares por hijo a partir de octubre. En este video vamos a conocer el calendario de pago de dicha prestación, el cual varía de acuerdo a la terminación del último número del documento de cada beneficiario. En octubre, ANSES dará comienzo al pago del SWAF a partir del jueves 8. Los depósitos estarán disponibles hasta el día martes 10 de noviembre. Recordamos que el pago de las asignaciones familiares por hijo se realiza a los empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados y excombatientes de la Guerra de Malvinas. Las fechas de pago del SWAF de octubre son las siguientes. El documento terminado en 0 va a cobrar el día jueves 8. Documento terminado en 1, viernes 9. DNI terminado en 2, martes 13. Documento terminado en 3, miércoles 14. Documento terminado en 4, jueves 15. DNI terminado en 5, viernes 16. Documento terminado en 6, lunes 19. Documento terminado en 7, martes 20. DNI terminado en 8, miércoles 21. Documento terminado en 9, jueves 22. Si les quedó alguna duda o consulta, por favor suscríbete a nuestro canal, de esta manera vas a poder comentar este video. Muchas gracias, saludos para todos.